Este es para los románticos, ya veo que hay muchas novias y novios aquí hoy Allá arriba, por allá atrás también los románticos Acá atrás, me la pidieron y vamos a hacer todo lo que podamos hacer, dícese Para ti Para Wira Conmigo Solo, que solo estoy, hago con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo es cierto, ¿dónde vivo yo? Lo único que quiero eres tú, mi amor Tú, mi amor Tú, mi única verdad Si estuvieras conmigo Por allá, por Veracruz Solo, que solo estoy Quisiera tener alas y volar a ti Y echarme tiernamente entre tus brazos Y a tu lado Y empezar de nuevo a vivir Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño No tendrías en mi sueño No tendrías en el ar La tristeza que se ve Aunque fuera un hombre Aunque fuera un hombre Ahora que voy luciendo Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño Besaría tu cuerpo de pie a cabeza Te mimaría en cada momento Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño Si estuvieras tú conmigo Corazón, mira Te daría todo lo mío Oye ¡Oye! 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 Juntos enfrentaremos el destino Que el amor siempre besa porque es divino Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño En este mundo Pa' quien te quiera como yo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño Serviría de algo corazón Este cariño que yo a ti te tengo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras, si estuvieras, si estuvieras Si estuvieras, si estuvieras tú conmigo Si estuvieras tú conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño Él puede tener mucho billete Pero mamita yo soy más rico Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño Yo soy tu mecánico de amor Y quiero aspirar ese motor Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño No tendría en el alma Esta tristeza que voy me siento ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Rico!